esto junto con con toda mi cabera a la cabeza cuando yo promedio tienen que hacer diario porque y quién se lo cuentan y vamos vamos a iniciar los números de chica padre llamado pastor amigo de pato y mismo y hasta que ahora vamos a trabajar hasta las seis por lo menos a veces le ganamos los chelitos la fila india y el proyecto cuando tiene que entregar que el tiempo termina yo tengo conocimiento por lo menos de tener terminando en diciembre seguridad contra los contra los puchadores de luz que dañen tú me entiendes las que hacen averías llamando transformador los subiones de luz 24 horas de día para ir vigilando gracias